bueno ahora vamos a pasar a la sombra la sombra va a ser en principio un perfilado de algunas zonas las más las más altas colocamos el rojo negro que es el color con el que vamos a hacer la sombra la primera sombra la sombra máxima le vamos a dar algo de dilución luego ya lo fundiremos iremos fundiendo con una sombra que haremos con el color base con el marrón a la disolución de esa segunda sombra será tipo veladura en el pasado pero lo podremos solucionar esas son las líneas principales que hemos hecho con el tono rojo con el color rojo negro sin diluir o sea sin hacer mezcla con ningún otro color aquí vamos a ver marcar que esta parte de la ceja debemos hacer debajo de la mandíbula esta sombra la vamos a marcar como veis es sencillo corregir es únicamente cargar mucho el pincel que la disolución sea tipo a una primera veladura como veis corre muy bien es muy suelta la pintura veis he podido corregir esa parte en donde me he ido de de la línea que quería hacer y aquí también lo puedo corregir pequeñas incorrecciones tienen fácil solución esta sería la primera sombra como veis he dado el perfilado también el ojo la parte de arriba en el párpado superior he marcado un poquito ahí no había marcado antes con la línea negra pero mejor con la línea de rojo negro que no le da esa una frialdad extrema el negro le da demasiada frialdad el rojo negro queda muy natural esta sería la primera sombra y ahora vamos con la segunda sombra la segunda sombra la hacemos con una mezcla con la línea marrón va a tener que ir diluida esta nos va a servir para limpiar hacer transición con la sombra máxima hay que hacer una disolución veladura no veis es una pintura más clarita más veis esto nos va a ayudar a hacer esas transiciones entre la sombra y las luces que hayamos hecho antes veis que se aprecia ahí se aprecia a una transición vamos a hacerlo en el otro lado esto hace que se suavice la luz fuerte la luz máxima la primera pues a luz perdón la sombra es otra sombra pero no suaviza sin acabar de quitar la la que hemos hecho ahí es que no doy más que pinceladas cortas y voy hacia la sombra no al revés para que se acumule el pigmento de poco pigmento el movimiento que hace que la disolución de una veladura nos lleva al pigmento directo a allá donde llevamos el arrastramos el pincel se van suavizando esas sombras pero nos interesa por ejemplo hay sombras que nos interesan esa del labio superior en la del labio inferior con la barbilla lo hemos suavizado pero nos interesa que se quede esa esa dureza por decirlo así de la luz máxima y ahora vamos a hacer una tercera nos va a ayudar a marcar algún volumen como en la zona de pómulos y tal pero sin ser sin ser dura añado más a marrón y va a ser también textura disolución de veladura ahí podemos ver cuál es la textura que queda la disolución de veladura esto es lo que estamos más o menos estamos haciendo eso ya en luces y sombras así que tenemos que llegar a este punto incluso un poquito más no estaría mal para lo que queremos conseguir veis veis como al cortar aumenta el tono pero sin tapar lo de abajo eso es lo que queremos pretender lo que pretendemos conseguir y con esta luz de esta luz más suave la más tenue de todas o sea estas sombras siempre me equivoco con lo de luz y sombra con la sombra esta más tenue lo haremos marcar algún volumen en este caso vamos a marcar como digo vamos hacia hacia las zonas de veis aquí marcamos eso luego lo vamos a suavizar con el color base aquí vemos como va quedando el volumen marcado esto iremos fundiendo un poquito más y arreglando luces y luego daremos tonos esto lo repito en el otro lado y ahora os enseño el resultado final bien este es el resultado final de este trabajo debajo con sombras hemos perfilado los ojos también con la luz máxima o sea la sombra máxima que es el rojo marrón directo puro con misura de los labios labio inferior en el labio inferior ese arco que tiene esa marca la nariz los puentes de nariz debajo de la nariz debajo de la mandíbula veis que hacemos una línea hemos hecho dos líneas una marcando un poco la mandíbula hacia el hacia el pómulo perdón hacia la barbilla y en la barbilla con una línea y luego con una segunda sombra hecha con la mezcla entre rojo marrón y el arena marrón hemos fundido y por último ya con una última sombra ya es el base arena marrón con un punto de rojo negro hemos acabado de fundir eso y darle ya volúmenes ahora volveremos a trabajar un poquito con las luces para acabar de fundir en la zona de pómulos y que no se vea tan extremo el contraste y ya iremos a tonos y últimos retoques bien vamos a pasar ahora a hacer la unificación esa de transiciones que se comúnmente con el término inglés se conoce como blending vamos a hacer esa transición usando el color base el arena marrón vamos a añadirle un poco del carne base y vamos a ir vamos a darle una textura una textura de veladura y vamos a trabajar en esta ocasión vamos a puntear aquí vamos a ver cómo queda esa esa veladura vamos a darle aquí en esta zona los ojos porque el personaje quiero hacer que quede un poco más unificado hemos avisado esa zona en el ojo tengo que hacer un poquito ahí en el párpado inferior luego mostraremos la foto que guardamos en el teléfono vamos a aclarar un poquito esta zona de las mejillas es un punteado pequeños toques de pincel y como es una veladura a medida que vamos cargando en un sitio ahí vamos añadiendo más pigmento más pigmento y va va insistiéndose en el color y va apareciendo más color en la primera pasada pues el efecto es más sutil esto sería como la comparación en un photoshop que le damos si la habéis usado alguna vez que le damos poca intensidad a un color le ponemos un 10% entonces cubre muy poquito o como el arógrafo el arógrafo si damos una pasada con una cantidad de dilución una disolución muy fina el poder de cubrir la pintura es poco entonces hay que insistir pues aquí con la disolución que tenemos de pintura es lo mismo ahí vemos como hemos reducido ese corte ese contraste en el párpado inferior a razón de lo que es las fotos históricas del personaje zona del pómulo con la mejilla también ha quedado ese corte suavizado vamos a aumentar la luz en ciertos puntos con el carne base directamente apenas sin mezclar con el arena marrón nariz parte del puente de la nariz de la nariz no puedo volver a insistir para sacar algo más de luz en el puente los puentes de la nariz y tenemos aún tenemos que trabajar un poquito más vamos a dar a pasar los tonos debajo del pómulo del pómulo y la mejilla tenemos un pelín de tono naranja también para ello vamos a poner vamos a usar el rojo cadmio para ello vamos a usar el rojo cadmio donde falta gran cantidad vamos a hacer una disolución también de veladura vamos a añadir una parte del rojo negro una punta de la arena marrón del base como veis punteamos esta parte la comisura y con la segunda sombra unificamos toda a base de un punteado se puede ver el tono veis en la parte la parte que toca más o menos que va debajo del pómulo hacia la oreja ahí ha cogido algo de tono y luego con el punteado lo he suavizado porque ahí había esa luz o sea esa luz esa sombra esa segunda sombra la primera es la de comisuras debajo de la nariz en la mejilla con el arco o sea las fosas nasales la segunda sombra era ahí donde precisamente estoy señalando esa parte aquí que marcaba el pómulo entonces ahí es donde he metido tono y para suavizarlo con un punteado con una veladura una segunda tercera veladura como se suele decir ya es una veladura ya es una pintura muy diluida una disolución muy alta el punteado hace que se suavice ese tono pero quede ahí ahí los ojos también se ve que han quedado perfilados de abajo no me gusta que quede una marca muy oscura abajo en estas escalas porque parece como que el ojo esté pintado parece que lleve maquillaje lleve sombra de luz de sombra de ojos además este personaje tiene mucha luz debajo en el párpado inferior le vamos a dar un poquito de tono a la barba muy poquito porque ya os digo que no va con barba de vidas es bueno darle un pelín de tono que será un poco de iluminación también ahí a la mandíbula vamos a hacer ahí el arena marrón ese poco de azul coge un color un tono verdoso lo vamos a aclarar con el carnet base de la marrón y aquí vamos un poco más de disolución disolución veladura pequeños toques pinceladitas suavizamos con la segunda sombra otra vez porque ha quedado un poquito demasiado claro le da luz a la mandíbula no es exagerado el tema barba ahí vamos a añadir un poquito en el tono que se nos ha ido el tono del pómulo esa parte que estaba ya trabajada pero la hemos perdido un poquito hemos subido demasiado ahí arriba pero eso se recupera ahora mismo coge tono pero ahora lo vamos a corregir con la con la segunda sombra tenemos los tonos tanto de la barba como del pómulo he hecho exactamente lo mismo pero como para el ángulo de trabajo y enfoque de la cámara es lo mismo que aquí mismo proceso porque si bien al principio parece que la barba es un tono claro luego lo suavizo con la sombra segunda la segunda sombra se unifica y los tonos igual al tener que subir un poco parece que pierdo el tono hecho con el rojo cadmio rojo cadmio que por cierto no os lo he mostrado es este de vallejo rojo cadmio del millón este es el que he usado yo se puede usar otra referencia de otras marcas y es el resultado ahora lo que voy a intentar es eso que os he dicho de la sombra de esa especie de perilla y para ello utilizo el mismo tono de barba pero añadir un puntito de negro lo tengo aquí preparado le hago una disolución también de veladura bastante alta voy a tenerlo que rebajar porque veis parece fumanchú que le voy a rebajar con la segunda sombra si bien había sido al principio muy fuerte la sombra porque el negro siempre nos da problemas el negro da problemas según el punto de pero luego con la segunda sombra hemos rebajado y queda el efecto deseado ahora podemos añadir un punto más de luz encima del labio el labio del labio superior y acentuaremos un poquito más esa parte haremos ahora con el carne clara será la última luz el carne clara es este también de vallejo y ya aparte de luego el labio el labio suele inferior le daremos un tono cálido un tono con el cambio un puntito de azul daremos un tono para diferenciar ya pasaremos a pintar las cejas el imitar el pelo y aparte haremos un trabajo ahí en el cuello porque ahí no hemos trabajado esa parte del cuello esta parte del cuello del músculo aquí la parte de atrás trabajaremos un poquito pero eso es prácticamente lo mismo que con el resto de la cara incluso más rápido vamos a hacer el labio el labio con el rojo cadmio un poquito dentro un poquito de azul la comisura con el rojo negro con el labio entre los labios como veis hemos trabajado un momentito con la segunda luz el cuello le he dado luz con pincel a las largas pintura muy diluida ahí marcado como una arruga ese resultado que estamos llevando ya como veis ahora sí que la expresión que yo decía era más una cosa de las comisuras sobre todo que las tiene muy marcadas la expresión de este personaje es las comisuras de los labios las tiene muy marcadas luego los ojos debajo de los ojos el parpado inferior es claro no tiene bolsa no tiene ojeras este personaje es una persona joven pero cuidada veis el tono con el rojo cadmio con un punto de azul el arena la segunda luz arena marrón con carne base los tonos apenas ha quedado tono de de barba ni siquiera en la barbilla le he puesto porque ya os digo que quería algo muy sutil por eso el punteado con el la segunda sombra ha rebajado mucho y apenas se percibe la segunda sombra punteada pues con mucha una disolución muy alta descargando el pincel y punteando vamos a hacer esa vamos a marcar un poco más las luces del cuello las pinceladas hago pinceladas largas para cubrir las zonas que quiero hacer que son esas marcas de los músculos y de las arrugas que quedan en este lado hacia donde ha girado la cabeza hacia su lado derecho vamos a hacer el rojo marrón vamos a arena marrón y vamos a hacer la segunda sombra para marcar la parte que toca con la y ahora con el carne clara vamos a dar los puntos de luz le he puesto el carne clara directamente desde el bote una paletina es este tono de aquí unos puntos de luz máxima las pinceladas Gracias por ver el video. Este sería el resultado de luces, sombras, tonos... No le vamos a dar el tono con tonos naranjas, ya ha quedado un tono de piel muy correcto. Vamos a amargar un poquito más en las orejas, un poco de luz, pero nada más. Bueno, ¿veis? En un principio había marcado demasiado esa sombra de la comisura, pensando que igual pudiera sacar un resultado convincente, pero no era así. Lo que sí que vamos a hacer es darle una iluminación un poquito más del puente en la nariz, porque es más afilada. Y lo vamos a lograr haciendo eso. Creo que el resultado va a ser... Es que aparte del modelado, pues ese es bueno. Es muy bueno. Vamos a marcar esa luz. Ahora vamos a marcar el pelo y las cejas. Como es un tono muy negro, es un pelo muy negro el del personaje. Tenemos aquí ya negro, negro de escale. Y ahora vamos a dibujar la línea del pelo. Usamos la referencia de la foto que tengo aquí al lado. Usamos la referencia de la foto que tengo aquí al lado. Usamos la lengua del pelo. Usamos la línea del pelo que tenemos aquí al lado. Vemos ahí que le he dado esa primera luz ahí. pinceladas al tener la pintura muy diluida nos salen unas pinceladas finas y luego al usar el carne base no es meter blanco puro que nos saldría un gris muy desaturado el carne tiene tiene un puntito de amarillo de rojo le daremos una última luz pincelada corta con pincelada fina le damos una pequeña luz a las cejas ese sería el resultado final de la cara siempre podemos hacer una segunda un segundo visionado de la misma cuando hemos terminado porque a veces nos podemos dar cuenta de algún de algún detalle de algún pequeño error algo que se pueda corregir a posteriori porque a veces de tanto estar fijándonos en la pintura la cara tenemos que descansar un una hora y tal y volvemos a mirarnos la y descubrimos nuevas cosas y ya con este último proceso de pintura del pelo damos por acabada la cara la cara y y y y a y y y y Gracias.